Hola, vamos a revisar algunas localizaciones de La La Land en GTA V Primero de todo es conseguir el coche igual que el de Ryan Gosling El problema es que el suyo es descapotable Como no puedo bajar la capota, pues se va a quitar con un poco de combustible Ahora encendemos la mecha y esperamos a que se consuma la capota ¡Mierda! Bueno, no sé mucho de mecánica, pero creo que esto no va a arrancar Así que voy a ir corriendo hasta el aeropuerto y conseguir un avión Un truco para ir más rápido es hacer zoom out Y en Premiere cortas el trozo de vídeo que has hecho para adelante y ya está Ah, un pro tip Cuando junte el dos planos de un tío andando hay que encajar perfecto al frame El movimiento de las piernas Da igual que no se le vean las piernas Le mira a los hombros y tú lo imaginas Vamos allá Increíble la puerta Me cago en la puta Bueno, ya tengo el avión Voy a ir a... La primera localización va a ser el... La carretera esa random, donde se conocen Ahí van ¿Dónde está mi coche? Pues no sé, roba uno tía Y aquí voy Una tercera Perfecto Y nada Aquí está Una carretera Vistas Y a tomar por culo Primera localización hecha Otro sitio mítico de esta película son los estudios Lo que pasa es que no hay una cafetería Así que a la mierda de estos estudios Siguiente El Observatorio Griffith Este sí que es muy mítico Además a la película le dan mucho protagonismo En el juego lo tienes ahí arriba de la montaña Es fácil Se llama Observatorio Galileo Y otra película que grabaron aquí fue Rebeldes sin Causa Vámonos El embarcadero de Hermosa Beach Vale, este lo cogí un poco por los pelos Porque en Los Ángeles está en el centro de la ciudad Y aquí está en las afueras Pero bueno, se parece, ¿no? Van por culo y ya está Vamos, Ryan, que estás equivocado de peli Vale, el cine Tivoli Pues un cine Al cine que van y yo qué sé Se parece al exterior y tal Me da suda, ¿no? Aquí también puedes entrar dentro Puedes ver este corto Este corto es increíble Viene el pringado este a pedirle matrimonio Y dice, me da igual que seas una robo pilingui Y dice, ja, eres pobre Nunca me casaré contigo Todos se ríen de ti a tus espaldas Venga, vamos, siguiente Este es mi favorito Chateau Marmont Es el hotel legendario Aquí es donde van los grandes a hacer fiestas John Belushi se mató una sobredosis Serio, si eres millonario Vete ahí a hacer una fiesta al fin de Porque es la hostia Johnny Depp y Kate Moss Han follado en todas las habitaciones Eso dicen También Jim Morrison se cayó del cuarto piso Haciendo los gilipollas en la ventana Iría colgado seguro También se han hecho un montón de sesiones De fotos míticas Marilyn Monroe, por ejemplo También Terry Richardson prácticamente vive ahí No para Y aquí es una mierda de hotel Con una cafetería En el GTA V Y yo he pensado Voy a hacer un homenaje Voy a pillar un avión Sobrevolarlo Y me voy a tirar A la piscina En realidad es una mierda Pero bueno, vamos a hacerlo Vale, jodido Vale, allá voy Ya va Perfecto De cabeza Y vamos Me cago en Toma Toma vistas Ahí voy otra vez Una, dos Ya Sin mirar No sé ni dónde he estado Ah, mira Está ahí Vamos Ya voy enfilado Ostria, mira que se toma bonito Ala Ha tomado por uno Siguiente Buah Demasiado bajo Así no mola Me voy a matar Vale, si os fijáis He hecho de noche Y es porque estoy yendo en coche A por un avión cada vez que lo hago Paso de utilizar cheto Así que voy a aplicar el teorema de Pitágoras Para conseguirlo Allá vamos A cuadrado más B cuadrado es igual a C al cuadrado Así que despejo Y a la parábola al cuadrado Le resto la altura del cuadrado El resultado será la distancia Que tengo que efectuar en el salto Ya lo tengo Allá vamos Pero quiero ir seguro Voy a hacer La simulación en 3D Aquí está la piscina Aquí arriba tenemos a Ryan Gosling esperando Meto los datos Y probamos Pero Sorpresa No voy a hacer un spoiler Allá vamos Aquí estoy Voy a la velocidad que tenía que ir 120 por hora Y ahora Reduzco aquí Según mis cálculos Según Pitágoras Tengo que bajar A esta altura Frenar Salir Andar una calle En serio Esto es lo que me ha dado la fórmula Me meto por aquí Y ahora Entro Y Ahí estamos Perfecto Pitágoras Vale